Unas 132 unidades de pescado en mal estado o que no cumplen con las medidas reglamentarias han sido incautadas por las autoridades en Medellín, especialmente en las ventas ambulantes en el último mes. Aunque esto significa una notable reducción en relación con el año pasado, las autoridades recomendaron comprar el producto en lugares confiables. Se vinieron haciendo los controles, no solamente en estos puntos de acopio, sino en los lugares de ingreso, es así que tenemos puestos de control y durante toda la jornada y durante toda la semana vamos a mantener presencia en estos lugares. La Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca señaló que a la hora de vender pescado los comercializadores deben tener en cuenta el Estado, las condiciones de frío y las medidas. Es un trabajo permanente creando conciencia, porque hay que crear conciencia en el pescador que es el que extrae el recurso y después de que el animal esté afuera del agua y esté muerto y ya no hay nada que hacer, pues tenemos que crear conciencia en el pescador para que no capturen estos animales por debajo de las tallas mínimas y el recurso se pueda conservar en el tiempo y en el espacio. Por su parte, la Secretaría de Salud de Medellín ha realizado 72 visitas técnicas y ha decomisado 550 kilos del producto por no cumplir con las normas de higiene. ¡Gracias!